¿Qué tal mis decimales? Espero que les estén pasando muy bien, yo soy Decimavadilla y en esta ocasión les traigo el video tutorial de cómo hacer la figura de Spring Bunny de la versión de la novela de Scott Cawthon Into the Pit. Una figura totalmente articulada y hecha con láminas de foamy. Lo primero será recortar una tira de fón de color amarillo como esta que vemos en pantalla. Esta tira la iremos enrollando de tal forma que nos quede un cilindrito y la vamos a ir pegando con silicón caliente. Por acá tengo este rollito de fón amarillo pero todavía me falta engrosarlo un poco más y para engrosar este cilindro voy a recortar otra tira de fón de color amarillo y la pego en donde finalizó la primera. Perfecto, ya tengo mi rollito de fón amarillo del grosor deseado. Con un lápiz de grafito vamos a marcar la división entre el torso y la parte de la cintura y también haremos unas pequeñas líneas inclinadas en la parte inferior de la pieza de la cintura. Con la cúter vamos a recortar sobre las líneas que recién dibujamos para tener la pieza del torso y la pieza de la cintura debidamente separadas. Con unas tijeras vamos a recortar los bordes que resultaron de los cortes anteriores para redondear más estas piezas y que se parezcan aún más al diseño original de este animatrónico. También les recomiendo usar el calor de un encendedor para quitar algunas imperfecciones y redondear aún más estos cortes. Por acá pueden ver cómo quedarían estas piezas si le hacíamos este pequeño proceso. Con pintura de color café claro vamos a hacer este pequeño detalle que tiene este animatrónico en su pecho en la parte delantera del torso. Y ahora vamos a usar pintura de color negro y la parte trasera de un pincel para hacer estos pequeños puntos que son los botones en el pecho. Ahora recortaremos la forma de lazo de este animatrónico en font de color morado y también recortaremos un pequeño círculo de font morado el cual pegaremos en la parte central de este pequeño lazo. Pondremos una gota de silicón caliente en la parte superior y delantera del torso y ahí mismo irá colocado el pequeño lazo de font morado. Recordemos usar nuestro encendedor para suavizar algunos detalles y moldear mejor este pequeño lazo. Usaremos pintura de color negro para hacer unos círculos a los lados y en la parte superior del torso. También en la parte de arriba y en la parte de abajo de esta pieza. Esto lo haremos para simular los agujeros de donde salen las partes del endoesqueleto y los cables a las demás piezas del cuerpo. Recordemos hacer este mismo proceso a la pieza de la cintura. Muy bien mis decimales por acá pueden ver cómo se verían estas piezas con estos círculos de color negro. Ya que tenemos estas dos piezas totalmente listas vamos a aprovechar de unirlas de manera que queden articuladas. Para esto vamos a usar de este tipo de alambre creo que es de aluminio y la verdad es que es muy suave para doblar y lo mejor es que conserva la forma en la que lo doblamos. Este tipo de alambrito se puede conseguir muy fácilmente en ferreterías. Vamos a recortar un trocito de este alambre y con este mismo perforaremos la parte del centro de la cintura y también la parte del torso. Después en un extremo de este alambrito pondremos silicón caliente y volveremos a meter este alambrito en la perforación que hicimos anteriormente. Ahora pondremos silicón caliente en el otro extremo del alambre y pondremos este mismo en la perforación previamente hecha en la parte del torso. Perfecto mis decimales ya tenemos estas dos piezas unidas. Recuerden que deberemos dejar un espacio entre estas articulaciones. Nuevamente haremos un cilindro de fondo amarillo, solo que esta vez este cilindro tiene que ser mucho más delgado que el cilindro que hicimos para el torso. Pero si se fijan bien también es mucho más largo. Usaremos el lápiz de grafito para marcar una línea inclinada en el extremo superior de este cilindro. También marcaremos una línea en la parte del centro de este cilindro. Con las tijeras recortaremos las líneas recién dibujadas. De esta forma ya tenemos la parte superior e inferior de la pierna. Con las tijeras vamos a recortar un poco los bordes para redondear cada una de estas piezas. También vamos a usar nuestro encendedor para suavizar aún más estos recortes y quitar algunas imperfecciones. Usaremos nuevamente pinturas de color negro para hacer unos círculos en cada uno de los extremos de estos pequeños cilindros. Ahora recortaremos 4 o 5 rectángulos de fondo amarillo. Los cuales vamos a pegar uno encima del otro usando silicón caliente. Y a como ven haremos esto para tener una pieza de fondo amarillo mucho más gruesa de lo normal. Con nuestro lápiz de grafito vamos a dibujar sobre esta pieza la forma del pie de nuestro animatrónico incluyendo sus 3 dedos. Ahora con las tijeras vamos a recortar el dibujo recién hecho. También iremos suavizando un poco los bordes de este pie. Y moldeando y detallando aún más esta pieza para que se parezca al diseño original. Para suavizar los bordes y quitar algunas imperfecciones usaremos nuestro encendedor. Ahora con pintura de color negro dibujaremos un círculo en la parte trasera y superior del pie. Muy bien mi decimales de esta forma ya tenemos las 3 piezas que conforman la pierna de nuestro animatrónico. Las cuales uniremos igualmente con trocitos de alambre. Con los cuales primero vamos a hacer una perforación en cada uno de los extremos de estas piezas. Después en un extremo de este alambre ponemos silicón caliente. Y volvemos a introducir el alambre en la perforación que hicimos anteriormente. Repetiremos este mismo proceso para pegar todas y cada una de estas piezas para formar la pierna. Vamos a recortar un círculo de fond café. Partiremos por la mitad este círculo para tener dos medios círculos a como ven en pantalla. La mitad de este círculo nos servirá para hacer la rodillera de nuestro animatrónico. Y para pegar esta pieza solo deberemos poner silicón caliente en la parte plana de esta pieza. Ahora este borde que tiene silicón caliente lo pegaremos en la parte superior. De la pieza inferior de la pierna. Es muy importante que peguemos esta rodillera. De la forma en que les acabo de explicar. Para que esta pieza pueda quedar articulada a como ven en pantalla. No debemos poner silicón caliente en la parte superior de este semicírculo. Muy bien mis decimales. Llegó el momento de unir esta pieza al resto del cuerpo por medio de la cintura. Para hacer esto vamos a usar de estos alambritos. Con el cual vamos a hacer la perforación. Ponemos en el extremo de este alambre silicón caliente. E introducimos este alambre en la perforación. La otra pierna la vamos a hacer de la misma forma que les mostré anteriormente. Y una vez la tengamos lista. La vamos a pegar de la misma forma que pegamos la otra pierna. Perfecto mis decimales. A este punto ya tenemos gran parte de nuestro animatrónico. Muy fácil de hacer la verdad. Y totalmente articulado. Para hacer uno de los brazos de Spring Bonnie haremos un rollito de fondo de color amarillo. Solo que este rollito tiene que ser más delgado que el rollito que hicimos para hacer las piernas. Con el lápiz marcaremos las líneas por donde deberemos cortar. Y de esta manera tener la parte del brazo y el antebrazo. También recortemos un poco la parte superior del brazo. Para formar el hombro que irá junto al torso. Usaremos nuestras tijeras para redondear cada uno de los bordes de estas piezas. Y naturalmente usaremos un poco de calor para quitar algunas imperfecciones que hayan quedado resultado de los recortes. Por acá pueden ver como quedarían estas piezas ya con sus bordes redondeados. Ahora recortaremos tres cuadritos de fondo amarillo. Los cuales con silicón caliente vamos a ir pegando uno encima del otro. Muy bien, ahora sobre este rectángulo de fondo amarillo vamos a marcar la forma y el tamaño de la palma de la mano de nuestro animatrónico. Recortaremos el diseño recién dibujado. Y con las mismas tijeras vamos a redondear un poco y le vamos a dar una mejor forma a esta palma de la mano. Usaremos nuestro encendedor para quitar algunos desperfectos. Lo siguiente será recortar dos rectángulos de fondo amarillo. Los cuales vamos a pegar entre sí con silicón caliente. Este rectángulo de fondo amarillo lo recortaremos en pequeñas tiras a como están viendo en pantalla. Y nos estaría quedando algo menos así, estas pequeñas tiritas de fondo amarillo. Con el encendedor vamos a calentar un poco estas pequeñas tiras de fondo. Y con los dedos vamos a redondear un poco los bordes de estas piezas. Por acá les muestro mis decimales como quedarían estas pequeñas tiras debidamente redondeadas que serán los dedos para las manos. Para pegar estas tiras vamos a poner una gota de silicón. En el borde de la palma que hicimos anteriormente y ahí mismo vamos a colocar cada una de estas pequeñas tiras a como pueden ver en pantalla. Ahora con las tijeras les daremos el largo preciso a cada una de estas tiras que conforman los dedos. Si queremos podemos usar el encendedor para osavizar un poco estos cortes que acabamos de realizar. Ahora usaremos pintura de color café claro para pintar las puntas de cada uno de estos dedos. Perfecto ya tenemos una de las manos totalmente listas. La verdad es que este animatrónico tiene sus manos muy fáciles de hacer a como ustedes acaban de ver. Ahora ya tenemos las tres piezas para armar el brazo de nuestro animatrónico. Para unir todas estas piezas entre sí vamos a utilizar nuevamente unos trocitos de alambre. Y bueno creo que a este punto ya saben cómo se hace esto. Con el mismo pedacito de alambre haremos una perforación previa. Después en ese alambre ponemos silicón caliente y volvemos a introducir en la perforación y así sucesivamente hasta formar todo el brazo. Les recuerdo que el alambre que sale del hombro hacia la parte del torso tiene que ser algo largo para que este brazo quede bien sujeto al torso. Mis decimales aquí acaba de cometer un error armé todo este brazo sin antes pintar las partes negritas que debieron ir pintadas en cada uno de los extremos de las piezas del brazo y el antebrazo. Pero bueno gracias a dios no es un error muy grave y lo pude corregir. Ahora sí mis decimales ya tenemos el brazo totalmente listo y armado para unirlo al resto del cuerpo. Ya como les dije anteriormente vamos a usar un trocito de alambre bastante largo el cual vamos a llenar de silicón caliente y de esta forma uniremos este brazo al resto del cuerpo. Perfecto mis decimales en realidad siento que ese animatrónico es muy fácil de hacer no tiene demasiados detalles. En cuanto al otro brazo lo haremos exactamente de la misma forma que les mostré anteriormente y lo pegaremos de igual forma al resto del cuerpo. Y bueno si mis decimales ya así de fácil así de rápido tenemos todo el cuerpo de nuestro animatrónico la verdad muy muy fácil de hacer. Lo siguiente será hacer la cabeza. Tomaremos un pedazo de fondo de color amarillo y con nuestro lápiz de grafito vamos a dibujar la forma y el tamaño de la cabeza para nuestro animatrónico. Recortaremos alrededor de este dibujo y en forma de cuadro. También vamos a recortar varios cuadritos del mismo tamaño y forma del cuadrito que recortamos anteriormente. Y si ya saben con silicón caliente empezaremos a pegar cada uno de estos cuadritos uno encima del otro sucesivamente. Si lo hacemos correctamente obtendremos un bloque de fondo de color amarillo a como el que están viendo en pantalla. Y al cual le pegaremos adelante el cuadro en donde dibujamos la cabeza. Ahora usaremos las tijeras y la cúter para ir recortando este bloque y llegar hasta el dibujo que hicimos hace un rato. Dependiendo del lugar que deberemos recortar es más fácil hacerlo con las tijeras o la cúter. Pero acá usaremos las tijeras para ir redondeando y moldeando un poco más esta pieza. De forma que esta pieza se vaya pareciendo más al diseño original. Y como no usaremos el encendedor para moldear mejor algunos detalles y quitar algunas imperfecciones. Por acá pueden ver mis decimales como debería quedar la parte principal de la cabeza debidamente moldeada. Recortaremos 4 o 5 rectangulitos de fondo amarillo los cuales pegaremos entre sí. Sobre esta piecita de fondo amarillo y con un lápiz de grafito vamos a dibujar la forma del hocico. Y seguidamente con las tijeras vamos a recortar el diseño recién dibujado. Aprovechamos las tijeras para redondear esta pieza y también usaremos el encendedor para quitar algunas imperfecciones y suavizar algunos detalles. Por acá les muestro mis decimales como tendría que quedar esta pequeña pieza del hocico. A la cual le vamos a poner silicón caliente en la parte trasera y pegaremos en la parte delantera de la pieza de la cabeza. A como están viendo en pantalla. Lo siguiente será recortar dos tiras de fondo amarillo las cuales vamos a pegar una encima de la otra. Y con nuestro lápiz de grafito vamos a dibujar la forma y el tamaño adecuados de las orejas. Vamos a recortar el diseño recién dibujado y con el encendedor vamos a suavizar los bordes de estas piezas de la oreja. Para unir estas dos piezas de la oreja de manera que queden articuladas vamos a usar nuevamente unos trocitos de alambre. Con los cuales vamos a usar el mismo proceso que usamos para unir todas las extremidades anteriores. El alambrito que conectará la oreja al resto de la cabeza debe ser un poco largo. Muy bien mis decimales ya tenemos nuestra orejita articulada. Con pintura de color café claro y un pincel vamos a dibujar estos detalles que tienen las orejas en la parte delantera. Recuerden que de la misma forma haremos la otra oreja. Ahora llegó el momento de unir estas orejitas al resto de la cabeza por medio del alambrito y usando silicón caliente. En realidad esto es muy fácil simplemente lo que están viendo en pantalla ahorita mismo. Perfecto me gusta bastante el resultado de estas orejitas con el resto de la cabeza. Para hacer las cuencas de los ojos vamos a usar pintura de color negro y la parte trasera de un pincel para aplicar esta pintura. Sobre la pintura de color negro ahora vamos a pintar un círculo de color blanco solo que levemente más pequeño que el círculo de color negro. Vamos a usar pintura de color celeste para hacer unos puntos sobre los puntos de color blanco solo que más pequeños que estos anteriores. Sobre estos círculos de color celeste pondremos unos puntos de color negro en la parte del centro. Y por último pondremos unos puntitos de color blanco para hacer los brillos de los ojos. Los ojos de este anematrónico son muy fáciles de pintar como ustedes acaban de ver pero aún así se ven bastante bien. Para hacer la nariz vamos a recortar un pequeño triángulo en fondo de color negro el cual vamos a pegar con un poco de silicón caliente en la parte delantera del hocico. Usaremos el encendedor para suavizar y moldear aún más esta pequeña nariz. Y yo no sé ustedes mis decimales pero yo veo esto muy bien ahora sí esto va agarrando más forma. Ahora vamos a recortar tres cuadros de fondo amarillo los cuales vamos a pegar uno encima del otro con silicón caliente. Sobre esta pieza de fondo amarillo pondremos la parte superior de la cabeza y con nuestro lápiz de grafito dibujaremos el contorno de la cabeza sobre la pieza de fondo amarillo. Ahora recortaremos el diseño recién dibujado. Con las tijeras vamos a redondear un poco los bordes de esta pieza y también vamos a usar un poco de calor del encendedor para quitar algunas imperfecciones. Si logramos hacer todo esto bien tenemos ya la pieza de la mandíbula para la cabeza de nuestro animatrónico. Con pintura negra vamos a pintar la parte de abajo de la cabeza y esto lo hacemos más que todo para darle más profundidad a esta pieza. De igual forma pintaremos la parte superior de la mandíbula. Al unir estas dos piezas pintadas podemos ver que da la sensación de que estas piezas están huecas. Ahora recortaremos dos tiras de foam blanco las cuales vamos a pegar entre sí. A esta tira de foam blanco la vamos a recortar de lado a lado y por la parte del centro para tener ahora dos delgadas tiras de foam blanco. Con las tijeras vamos a recortar estas tiras en forma de cuadritos a como les muestro en pantalla. Para llegar a tener estos cuadritos que les muestro ahorita mismo que serán los dientes de nuestro Spring Bonnie. Para pegar estos dientes a la cabeza yo voy a usar de este pegamento blanco, de este pegamento escolar. Porque este pegamento dura mucho más en secar y eso me permite colocar de mejor manera cada uno de estos cuadritos que forman los dientes. Si usamos silicón caliente para pegar estos cuadros se nos haría algo difícil ya que el silicón caliente se enfría muy rápido. Usaremos el mismo método para pegar los dientes en la mandíbula. Y por acá les muestro cómo quedarían estos dientes debidamente pegados en cada uno de sus lugares. Vamos a recortar dos cuadritos de foam gris que serán la parte del endoesqueleto que sostiene la mandíbula al resto de la cabeza. Usando silicón caliente vamos a pegar estos cuadritos de foam gris detrás de la fila de dientes en la mandíbula. A como están viendo en pantalla en estos precisos momentos. Con las tijeras haremos unos pequeños cortes de manera inclinada a estas piezas de foam gris. Para que estos cortes nos den la inclinación adecuada a la hora de pegar la mandíbula al resto de la cabeza. Ahora ponemos silicón caliente sobre estas piezas de foam gris. Y seguidamente unimos estas dos piezas para conformar la cabeza de Spring Bonnie. La cabeza de ese animatrónico no tiene muchos detalles pero aún así me gusta el diseño y me gusta también cómo quedó esta pieza. Deberemos pegar la cabeza al resto del cuerpo. Y para esto naturalmente vamos a usar un pedacito de alambre. El cual pegaremos firmemente con silicón caliente. Muy bien ya la cabeza está unida al resto del cuerpo. Ya esto es opcional en mis decimales pero ustedes saben que me gusta poner un poco de añejamiento a estos animatrónicos. Más que todo para que se vean realistas y mucho más detallados. La forma de hacer el tinte para el añejamiento es simplemente mezclando un poco de pintura de color negro con agua común y corriente. Mezclamos bien estas dos partes y ya tenemos el tinte para el añejamiento. La forma de aplicar este añejamiento es simplemente tratando como de ensuciar o pintar todas las partes de nuestro animatrónico con un pincel o una brocha pequeña. Y después con una toalla de papel o un pedazo de tela iremos quitando el exceso de este tinte. Si hacemos este proceso recordemos que tienen que ser a todas las partes del cuerpo. Como dije anteriormente este proceso es opcional pero si se lo aplicamos nuestra figura quedaría más realista y detallada. Ok mis decimales creo que esto ya está quedando listo así que veamos como nos quedó la figura articulada de Spring Bunny. Antes de continuar quiero invitarte a que me apoyes suscribiéndote a este canal y activando la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir subiendo videos como este y muchos más. Perfecto excelente mis decimales por acá pueden ver el resultado final de todo este tutorial de cómo hacer la figura totalmente articulada de Spring Bunny. De la versión de la novela de Into the Pit de Scott Cawthon. Que bueno la verdad es que está bastante buena si no la han leído se les recomiendo. Pero bueno mis decimales que les pareció este tutorial que les pareció el resultado final. No olviden dejar su respuesta en la caja de comentarios y también que les gustaría ver en los próximos videos. Los invito a que echen un vistazo a mi canal en donde tengo un montón de videos como este de cómo hacer otros animatrónicos. Y también las máscaras de los animatrónicos de una forma muy fácil y usando materiales fáciles de conseguir. Excelente mis decimales espero de todo corazón de que este video tutorial les divierta o les sirva para hacer sus figuras animatrónicas. Si es así no olviden dejar un grandísimo like y suscribirse para apoyar a este canal. Gracias por ver este video que Dios los bendiga y recuerden yo soy Decima Vadilla y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias por ver el video.